Voy a dar un empate de noche. Música Miles de caminos que encontré Me perdieron, ya lo sé Nunca dejaré de sonreír Si regresan junto a mí La razón dejó De hablar Ya no hay tiempo Y ellos dirán que no habrá final El calor dejó de tu hogar Ya no hay sombras que te escondan la verdad Todas esas velas que encontré Se consumen sin arder Nunca dejaré de respirar Si las vuelvo a ver brillar La razón dejó De hablar Ya no hay tiempo Y ellos dicen que no habrá final El calor dejó de tu hogar Ya no hay sombras que te escondan la verdad 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 No hay sombras que te escondan la verdad